Este es un avión Estos asientos son Economic Plus Estos son más amplios Pero estos te pedían Tenían un costo adicional de 42 dólares En el trayecto a Houston Estos sonidos 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 Una última revisión de seguridad El baño del avión Está bastante viejito El papel tapiz Con un guanchito Para la taza Por otro lado El baño del avión Un guanchito El baño Muy bien El baño del avión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!